El mundo pegacero, es un gustazo estar con ustedes, gente bonita de Matamoros, aquí con el buen amigo El Regreso de Miguel Rodríguez. Para ustedes, el oso, ya, a ver más, arriba las manos, arriba las manos, grupo, oh. Es media noche ya, el tiempo se me fue, como se equivocó mi corazón. Si ahora yo no duermo, es porque, porque soy celoso, 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 pero si un vuelve me hará más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz, porque soy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, ¿por qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo tanto que solo y sin ti lo sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Celoso? ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti, ¿cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, es porque, porque soy celoso, 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 pero si tú vuelves me hará más dichoso. Por mi pobre en ti, que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz, porque soy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, solo ahora sé, ¿por qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo tanto que solo y sin ti lo sé, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no puedo dormir? Estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me hará más dichoso. Por mi pobre en ti, que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz, porque soy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé, solo ahora sé, ¿por qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo solo a 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 ti. Solo ahora sé, ¿qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo solo a 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 ti, te amo, 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 te ¡Gracias! 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 Ya sabía que aceptara de ti, ya no viviría Porque la realidad comenzaba mal Y aun a la puerta corres tú, contenta, pues no lo sabías ¡Qué triste noticia! ¡Levanta de mar! ¡Y aun vito marín! ¡Que ha ido la muerte! ¡En la banduría! ¡Gan una milicia! 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 No te estoy dando, no eres así, no me vuelvo desistido, no despierto, al final no vuelva a mi corazón, no me sigo en el cielo de mi corazón. Y me abrazo de la guarda y llame a su imaginación, que te encuentres en mis brazos y mi corazón es Cristo y la iglesia, no me vuelvo desistido, no me vuelvo desistido, no despierto, al final no vuelvo desistido, no me vuelvo desistido. Gracias, gracias.